¡Oh! 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 ¡Mi pie! ¡Mi pobre pie! ¡Hagan algo! ¡Alguien haga algo! ¡Consíganme un doctor! ¡O una enfermera! ¡Denme alguna cosa! ¡Oh! ¡Qué tortura! ¡Qué dolor! ¡No puedo aguantar el dolor! ¡Esto me está enloqueciendo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Esperen un momento! ¿Eso es todo? ¿Es por eso que armé todo este escándalo? Amigo, nunca olvidaré este acto de caridad. Si algún día necesitas ayuda, haz sonar esta campanita. ¿Bien? ¡Adiós, pequeño samaritano! ¡Este truco lo aprendí en televisión! ¡Ten tu campana, pequeño sam! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan un momento! ¡Oh! ¡Todos esos pleitos a qué nos conducen, eh! ¡Nos podemos entender, ¿verdad? ¡Bien! ¡Entonces hagamos la paz! ¡Seamos amigos! ¿Qué dicen? ¿Eh? ¡Bien! ¡Entonces hagamos la paz! ¡Seamos amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué dicen? ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Así me gusta! ¡Tratado de paz! ¡El perro, el gato y el ratón aceptan vivir juntos en paz! ¡Con esta tregua no jugaremos! ¡El que la viole estará perdido! ¡Firmado, Tom, Jerry y su servidor! ¡Celebremoslo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Oye, dame una mano, amigo. Sácame de esta jaula. Vamos, amigo. Ven acá. Abre esta reja. Ábrela. Eso es. Suelta el seguro. Oye, tú. Seré tu amigo hasta la muerte. Y si alguna vez me necesitas, solo tienes que silbar así. ¿Entiendes? Hasta luego, amiguito. Todo está bien, amigo. Escucha, gatito. Si algo le pasa a mi amigo, te golpearé el trasero. Te pulverizaré. Te haré pedazos. Sí, eso haré. Te haré pedazos. Así. Solo silba, amiguito. Sí, eso haré pedazos. Y no hay nadie. ¿HNuevelo? ¡Gracias! 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 Aprobada ley para amarrar a los perros. Todos los perros deben estar amarrados. No es justo, dicen ellos. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, Tom? ¡Háblame, amigo! ¡Háblame! ¡Bien, mi pequeño amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me necesites, solo silba. ¡Gracias! ¡Balbuceos! ¿No es tierno? Solo Silva. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!